Queridos hermanos, gracias porque nuevamente estamos juntos para escuchar la palabra de Dios y reflexionarla. El pasaje del Evangelio de este domingo está tomado de San Juan en el capítulo 1 en los versículos del 29 al 34. Escuchemos y veamos atentamente. Y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. ¿Qué es eso de creer en Jesús? Creer en Jesús es saberse profundamente amado por Dios. Creer en Jesús es saberse perdonado por Dios. Pero sobre todo, creer en Jesús es saber que es el que quita, borra, elimina el pecado en el ser humano. Así lo presenta Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no sólo perdona, consuela o libra del mal. Jesús ha venido a quitar el mal, a arrancarlo del corazón del ser humano. Porque es ese mal al que nosotros llamamos pecado, es lo que no le permite al hombre ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado en el corazón del hombre? La función del pecado es rechazar la propuesta de Jesús. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús? Es el reino de Dios y su justicia. Pecar es no querer aceptar a Dios como padre. Y al no querer aceptar a Dios como padre, no aceptamos a los demás como hermanos. Y esto nos lleva a la discordia, al egoísmo, nos lleva a la cerrazón, a la búsqueda de nuestros intereses personales por encima del bien común. Y es cuando sucede la injusticia, porque luchamos una y otra vez por conseguir lo que deseamos a una costa de los demás o por encima de los demás. Por eso Juan el Bautista hoy en el Evangelio nos presenta a Jesús como el que viene a quitar el pecado del mundo. Porque si bien es cierto, en el mundo vivimos personas que nos reconocemos como hijos de Dios, pero matamos, destruimos, somos violentos, hablamos unos mal de otros. Nos llamamos hijos de Dios, pero en algunas circunstancias no queremos reconocernos como hermanos unos de los otros. Y causamos divisiones, conflictos, pleitos, desigualdades, y todo esto nos lleva a separarnos del amor que el Padre nos tiene. El pecado, el pecado me hace ser otro, con el pecado aparecemos ante los demás como uno diferente del que yo no quiero ser. El pecado pone en mí y en ti una máscara que proyecta lo que no somos. Y cuántos vamos caminando en nuestra vida con una máscara, porque el pecado va incitándonos y nos va diciendo y nos va dictando cómo debemos actuar y no cómo somos en realidad. Por eso Jesús viene a quitar el pecado para que aparezca la bondad, la hermosura y la belleza que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, allí donde habita Jesús. Cuando el pecado sea arrancado de mí y de ti, dejaremos de ser mentirosos, avariciosos, envidiosos y todo aquello que rompe nuestro ser y que lo corrompe. Y para que suceda eso, pues tengo que seguir con un nuevo ardor, con un nuevo entusiasmo, seguir a aquel que fue presentado por Juan. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y es que con nuestra sola fuerza humana no podemos quitar el mal, no podemos quitar el pecado. Solo con una fuerza divina, esta fuerza divina que procede de Dios, solo esta fuerza puede poner al mal, al pecado, al lugar que le corresponde. Y para que el pecado pueda estar en el lugar que le corresponde, yo como creyente, debo permanecer al lado de aquel que quita el pecado del mundo. Solo cuando permanezco con él, me siento fortalecido para vencer al mal con la gracia de Jesús, que lo quita cuando yo le permito que entre en mi ser. Por eso, el pecado más grande que podemos cometer es cerrarnos a Dios como padre, porque cuando nos cerramos a Dios, cerramos también nuestras puertas a los demás, que son nuestros hermanos. Y nos convertimos en opresores que utilizando su pequeño poder físico, su poder intelectual, su poder sexual, económico, espiritual, su pequeño poder político. Cuando nos cerramos a Dios, utilizamos ese pequeño poder que tenemos, los utilizamos para mandar y no para servir, para ordenar y no para estar a la orden, para destruir y no para construir, para aplastar y no para levantar. Cuando no me abro a la grandeza de Dios, todo es pequeño ante mí y no mido mis fuerzas, no mido mi inteligencia, no mido mi astucia para tumbar y no para sostener, acoger y animar al que necesita de una mano amiga. Jesús viene a quitar ese pecado para que en la libertad de los hijos de Dios, podamos amarnos los unos a los otros como Dios nos ha enseñado. Por eso en este día, pon manos a la obra, trabaja en ello y en tu oración personal, abandónate en las manos de Dios y dile, Como el barro en las manos del alfarero, haz de mí un vaso nuevo. Que Dios les conceda su gracia, su cuidado y su protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso y feliz día domingo. Y yo el barro en las manos del alfarero, modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, haz un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando tú lo amas. Quiero una sonrisa cuando tú lo amas. Quiero una alabanza en lugar de tu mujer amar. Quiero una sonrisa cuando tú lo amas. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar